este ejercicio parece similar al anterior pero hay una diferencia acá no me da la matriz identidad yo no puedo decir que una es la inversa de la otra esta es la matriz nula tiene una solución relativamente fácil yo puedo decir bueno es como decir la tabla del 0 si tuviese dos números que número multiplicado por 7 me da 0 y 0 no hay escapatoria yo puedo decir que B es la matriz 0, 0, 0 ya vimos que esta tiene que ser de 2 por 2 recuerden que el análisis que yo había hecho un par de ejercicios atrás es si esta es de 2 por 2 esta tiene que compartir esta dimensión la de columna tiene que ser la misma que la fila y si el resultado es de 2 por 2 este esta cantidad de filas determinaba la cantidad de filas de esta y la cantidad de columnas determinaba la cantidad de columnas de resultado entonces esto es 2 yo sé que B es de 2 por 2 una primera solución obvia es decir B vale 0, 0, 0, 0 esto seguro que me da 0, 0 precisamente esta solución por lo obvia y hasta podríamos decir por lo inútil es lo que se llama la solución trivial cosa que va a aparecer muchas veces es obvio que esto da, no tengo que hacer ni cuenta siquiera pero no me sirve de mucho yo me lo voy a plantear de otra manera tampoco me sirve buscar lo que no existe en este caso ya habíamos visto que no existía que es la inversa de esto porque eso tenía sentido cuando el producto de matrices era la matriz identidad o eventualmente otra matriz que no sea esa nula vamos a plantearlo como una ecuación vamos a decir a ver o como un sistema de ecuaciones B es X, Y, Z, W y yo tengo que 1, 1, menos 2, menos 2 por X, Y, Z, W es igual a 0, 0, 0, 0 hago el producto fila por columna y me queda 1 por X más 1 por Z X más Z primera fila por segunda columna 1 por Y más 1 por W segunda fila por primera columna menos 2X menos 2Z segunda fila por segunda columna menos 2Y menos 2W y esto debe ser igual a 0, 0, 0, 0 armo el sistema y me queda X más Z igual a 0 Y más W igual a 0 menos 2X menos 2Z igual a 0 menos 2Y menos 2W igual a 0 este es el sistema de ecuaciones que debo resolver lo voy a escribir completo ordenado 1X más 0Y más 1Z más 0W igual a 0 0X más 1Y más 0Z más 1W igual a 0 menos 2W igual a 0 y esto es un sistema homogéneo tanto este como este es el mismo sistema si es homogéneo tiene una solución trivial yo puedo decir que X igual a 0Y igual a 0 Z igual a 0 y W igual a 0 es solución pero nos sirve de mucho vamos a ver si hay otra solución otra u otras compatible es todos los sistemas homogéneos son compatibles porque tienen por lo menos esta solución vamos a armar la matriz completita 1 0 1 0 0 la matriz ampliada tenemos 0 1 0 1 0 menos 2 0 menos 2 0 0 0 menos 2 0 menos 2 0 lo voy a triangular para despejar para eliminar las ecuaciones que están de más y hago fila 3 más 2 fila 1 para eliminar este 2 yo lo quiero triangular reducirlo o escalonarlo o perdón escalonarlo en filas me queda 1 0 1 0 0 primera y segunda fila no las toco ya tengo el 0 acá esta tampoco voy con esta menos 2 más el doble de 1 es 0 0 más el doble de 0 es 0 menos 2 más el doble de 1 es 0 0 y 0 acá no hay nada raro en el ejercicio anterior habíamos tenido un problema acá ahora no y ahora hago fila 4 le sumo el doble de la fila 2 y que me queda 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 esto más el doble de esto es 0 0 0 0 0 y 0 quiere decir que estas dos ecuaciones del final estaban de más eran ecuaciones superfluas superfluas en realidad si yo multiplicaba todo esto por menos 2 obtenía esta ecuación era la misma ecuación parecían 4 ecuaciones diferentes pero en realidad eran 2 bueno se podría haber hecho eso acá ya acá se ve eso pero supongamos que son números más complicados y no lo veo lo que me conviene es triangular esto escalonar escalonar esta matriz y llego a esto voy a reescribir las ecuaciones voy a decir que x más y es igual a 0 no x más z perdón x más 0 y más una z igual a 0 que y más w es igual a 0 que son estas dos bueno vamos a decir que x es igual a menos z y que y es igual a menos w y ahora vamos a meter eso en una solución general o sea que si se cumple esto se cumplen todas las ecuaciones si se cumplen todas las ecuaciones se cumple esto y se cumple esto o sea que ya tengo una expresión ahí a punto hay infinitas soluciones ¿cómo lo puedo plantear? bueno mire mi solución general era que ve x y z w sustituyo esto acá y esto acá y me queda x es menos z y es menos w z y w y ahora voy a descomponer a desarmar esta matriz con un mecanismo que usamos mucho en vectores y que las matrices también se pueden descomponer de esa manera así que lo voy a hacer separe los que tienen z y los que tienen w me queda menos z menos z cero z w pepa dije que lo separaba más o sea lo descompongo lo contrario de sumar en este caso es descomponer cero w y ahora saco z como un escalar de acá y w de acá y me queda z por menos uno uno cero cero más w por cero cero menos uno cero quiere decir que cualquier matriz que sea voy a cambiar un nombre por cuestiones de elegancia esto lo voy a llamar alfa y a esto beta que sea un escalar por menos uno cero uno cero más otro escalar por cero cero menos uno uno cualquiera de estas va a ser solución de esto va a cumplir con esto no solamente la trivia ¿ven? tenemos que hay infinitas soluciones para los infinitos valores de alfa y beta que se me pueden ocurrir a ver acá voy a agregar una cosita quiero verificar que aquella solución realmente cumple con esto ¿si? alguien me dice no te creo no te creo que esto cumple con esto bueno vamos a ver yo voy a meter esa expresión general acá y me va a quedar uno menos dos uno menos dos por alfa por menos uno uno cero cero más beta uno por cero cero menos uno uno esto debería dar cero 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 vamos a ver si efectivamente es así vamos a hacer escépticos y vamos a verificar esa solución es un es parte del ejercicio esto bueno yo sé que la multiplicación de matrices goza de la propiedad distributiva respecto de la suma o sea que yo puedo hacer esto multiplicado por esto y esto por esto y sumarlo o sea poner uno menos dos uno menos dos por alfa menos uno uno cero cero más uno menos dos uno menos dos por beta por cero menos uno uno a ver cuánto me da eso además acá tengo un producto de una matriz por un escalar puedo conmutar esa propiedad existe o sea que esto es alfa por uno menos dos uno menos dos menos uno cero uno cero más acá hago lo mismo doy vuelta pongo beta por esto ¿a cuánto se da igual esto? vamos a ver alfa es un valor cualquiera pero esto no puedo multiplicar me queda alfa por primera fila por primera columna más uno por menos uno menos uno más uno cero uno por cero más uno por cero cero menos dos por menos uno es dos menos dos cero esta por esta cero más beta por y acá tengo algo similar uno por cero más uno por cero es cero uno por menos uno menos uno más uno cero esta fila por esta columna es todo por cero cero y acá tengo más dos menos dos cero alfa por cero 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 acabo de verificar sin demasiado trabajo que esto es solución de esto para cualquier alfa y cualquier beta ¿si? hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!